¡Suscríbete al canal! Y si te enfocamos, duras poco vivo Somos los Predator, Predator, somos los Predator ¡Vamos a cazar! Cuchillos en las manos, traje de camuflaje Y si te pones barro, ¡ohú! 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 Nos da mucho coraje Cuchillos en las manos, traje de camuflaje Y si te pones barro, ¡ohú! 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 Nos da mucho coraje Estábamos en la Ubi Nadie daba un duro por nosotros Pero los Predator somos indestructibles Porque los Predator somos béticos Y tenemos la sangre verde ¡Viva el Béti! Vemos todo el mundo en espectro infrarrojo Si estás calentito, corre que te cojo Somos los más chungos y no hay quien lo niegue Le dimos por culo, armimos o se negue Somos los Predator, Predator, somos los Predator ¡Vamos a cazar! Cuchillos en las manos, traje de camuflaje Y si te pones barro, ¡ohú! 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 Te sacamos el paladá por la espalda Todo el mundo criando malvas ¡Atatac con tus partes blandas! Predator, Predator, somos los Predator Vamos a cazar Somos los Predator, Predator Somos los Predator Te vas a cagar Cuchillos en las manos, traje de camuflaje Y si te pones barro, ¡ohú! 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 Nos da mucho coraje Cuchillos en las manos, traje de camuflaje Y si te pones barro, ¡ohú! 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 Nos da mucho coraje Cuchillos en las manos, traje de camuflaje Y si te pones barro, ¡ohú! 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 Nos da mucho coraje Cuchillos en las manos, traje de camuflaje Y si te pones barro, ohú, ohú, ohú Nos da mucho coraje